hola a todos hola todavía no me sé la presentación tío no sé cómo decirlo hola a todos y no sé ahí me quedo algún día se me ocurrirá algo pero bueno en este vídeo lo que vamos a hacer como supongo que habré puesto en el título vamos a jugar pvp nivel 270 aquí con la piel un poco de inteligencia porque voy a utilizar la magia no creo que lo utilice pero la resina las estabas la de si aquí la resina mágica así y nada esta ropera arco el escudo por allá en la espalda tú fuera es que no no vi preparado este porque el de sabiduría todavía no puedo no y está mejor a más cuatro tío me estás contando joder bueno y nada esto para los críticos griegas de habel la nodula de yewein y el modo de aurus anillos lo que estáis viendo aquí y mirad mirad como conjuntan mis botas con mi peto nada verdad el combate vamos a hacer un combate cortó la pantalla de carga porque un coño Bueno, puticornios, ya hemos llegado al combate contra Dark Star, Dark Star, a muerte, a muerte. Uy, desde aquí se le ve ser red, de verdad. ¿Me estás vacilando? Bueno, pues, saluda. Ya es algo, ¿no?, en este juego. Sí, sí, yo también soy leal. Uy, Daga de Parviz. Bueno, bueno. Toma de contacto o... Tanto agresiva, ¿no? Se me ve muy raro, me da miedo. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Oye, la calidad de mi comentario es increíblemente alta, ¿eh? Son y... Tío, ¿es yeso? Es que ese anillo me confunde, la culpa es del anillo. Anillo del simplón. Eso es lo que eres, un simplón. Venga, bien, bien. Tío. Vale. No utilicemos más la magia, ¿vale? ¿Me la juego al ferry? Que raro que no me haya teletransportado hacia él, ¿no? Vale, me la juego, ¿eh? De lao, cabrón. De lao, cabrón. Tío. Bueno. Primero. Vale, volvemos contra... Left Guard. Guard. ¡A morirte! ¡A muerte, morirte! ¡Hostia, estoque! Estoque contra estoque. No. Es el estoque de hielo, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se dio que, creo... Se dio que, creo que desde que juego este juego, desde su día de salida 18. El 18 de marzo no fue, ¿verdad? Bueno, pues... Me he caído unas tres veces por el puente ese. Ay, de verdad. Todo me pasó cuando pulso el botón de grabar. Todo. Pero es que eso es increíble. ¿Cómo? Super Saiyeng. 1699. Si eso es fecha de nacimiento, joder, habrá que verlo, ¿no? Coño, me confundo. Hola. Oli. Oli. Hola, boticornios. Es el saludo del tío guay. Venga. ¿Está bien en carrera vas a utilizar o qué? La gente que juega con el escudo me encanta porque... Te da igual que las borres y se le hace la stamina. Ellos siguen ahí, se mantienen en sus creencias. Se creen que el escudo hace milagros. Pero no. No. ¿Dónde está ahora tu escudo? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Dónde está tu dios? Ahí me da la espalda. Ahí. ¿Eh? Tío, esa estrategia es muy vil. ¿Cómo saque el arco? Qué rosa. Bordame la espalda otra vez, puto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente... ...com. Bueno, pues vamos con Frogger 942. Para el siguiente duelo me aseguro que cambie de arma. Pero me van a matar porque llevo mucho tiempo sin... ...sin cambiar de arma. Solo juego con esto que es ahora. ¡Dios! Este tío, como podéis comprobar, le gusta ir ligerito, ¿no? Ahí con... ...un fast roll un tanto... ...increíble. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué es que va en fast roll? ¿Por qué se aleja? ¿Tiene miedo? Yo broma. Yo no broma. Bueno, bueno, bueno. Si nos ponemos así en juego... ...me no voy a jugar. Es un tío que ha pericido la estamina. Prefiere recibir golpes antes que esquivar. ¡Hala! Te va a meter en un duelo contra mí. En un intercambio de golpes. No, el tío sabe lo que hace. Sabe que lleva la armadura más rota del juego y ya está. Mira, tío, fácil. ¡Fácilón! ¡Fácilón! ¡Papai! ¡Yay de papai! Bueno, pues... ...la espada de Drank. Pero de secundaria, evidentemente... Toque, por favor. ¿No pensáis que aún había jugado? Dios, otro con aura potente. Diría que estaba saludando. No, tío. Ese hechizo... ...le va a ayudar bastante ahora. Bueno. ¡Tío puta! ¡Tío puta! Bueno, bueno. ¿Qué pasa, simpático? Igual cambio ya les toque, ¿eh? Es decir... Este tío me ha demostrado bastante hoy. No le voy a hacer ataque en caída porque eso quita de la gracia. Me está buscando el parry. Y lo va a encontrar. A ver, has tenido un backstab, ¿lo tenías ahí? Joder, puede ser el tonto, ¿no? Y ahora pilla, cabrón. Ya está jugando. Vamos a acabar de una forma cerda con él. ¡No! Joder de puto pues nada, combate difícil contra el asqueroso este bueno pues adivinar con quien me ha atrevido bueno yo no se he mudado a utilizar armas pesadas y ahora vais a ver las que me van a meter las que me van a meter me tendría que haber puesto algún buffo en vez de ir así en plan solo a algo este es el de antes si me van a hacer la estrategia cerda es el de antes saludamos vale, no hay saludos para mi que puto, ¿no? ahora se va a tirar a por mi hijo de puta bueno, podemos comprobar que este tío es el jugador limpio, ¿no? así es como se le llama que paliza te metes en esa esquina, ¿no? joder en fin bueno, pues al final voy a utilizar la o el, o la no sé el, la magic onion allá vamos saludito, please saludito saludito vale ya está, ya puedo morir tranquilo una persona buena esta vez nos ha picado el señor nos da una oportunidad de remontar el señor lo sabía cuando alguien sabe hacerlo, lo sabe hacer y ya está bueno, señor, pues sí peleemos de tú a tú dios, como no he rolao eso muchas gracias, señor el señor nos da una oportunidad de remontar el señor dios, ¿vale? este tío no no se merece que le alabemos, señor cumpliremos en el nombre de dios nuestro objetivo tío, sabés que cualquier cosa me puede matar me siento un poco bloodbord, ¿eh? tío, sabés que toda la vida me lo ha quitado un puto golpe es muy duro pero me pica el ojo me pica el ojo me pica el ojo soy un gato espera, espera vamos a recuperar esta vida vamos a jugar ese juego tú recupera, yo recupero vale puto no puede ser hombre, se podría haber ganado simplemente no hacemos este intercambio de golpe no la jugamos más pero ni él quiere perder ni yo en fin directamente porque apenas hemos utilizado la el murakumo la el murakumo y esta vez os chupáis la pantalla de carga conmigo un mensaje arcivido un mensaje eso saldrá en el video bueno, es para quitar las notificaciones entonces bueno robocop 8 8 9 6 4 4 4 4 4 4 5 5 se me olvidaba oye, pues no tengo las flechas mágicas equipadas si es con lo que más daño hago, ¿no? a ver bonificación mágica 143 si, 143 vale, bien me saluda mala en casa prendido en casa prendido en casa prendido en casa prendido hasta luego bueno el último duelo me la voy a jugar esto si alguien si hay una persona en este mundo que ve mis videos bueno pues sabe que lo hice hace ya su tiempo hice un paradidio mostrándolo en PvE que recupero muy esto ah, pero no tengo requisitos ah, bueno pues nada entonces nada que tonta porque no lo compro en qué fuerza fuerza tendría que tener más o cómo sí bastante más bueno entonces vamos a coger por ejemplo alforia no, verdad es que es un estoque ya lo estoy viendo mucho ah, coño la danza de santier y no la vamos a utilizar a utilizar al estilo cerdo vamos a utilizar al estilo buena este buena este buena ente si tú calpeto ahí francis igual no lo encuentras en tu vida que más que más 10 46 vale venga a ver a juego el anillo de alhar re mágico bueno no me pongo el arco no creo llevar más peso triste en contra de final bar 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 lo sé titanita dicen que si te salen la pantalla de carga es porque vas a tener fortuna en realidad no armadura de aur 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 Yendo, yendo, yendo a campos de duelo como... Espectro. Pene, 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 pene. ¿Qué coño para ti? No hagas el idiotón. Es que hay mucho tiempo sin jugar. PvP. El vídeo del otro día fue... Bueno, el vídeo de ayer fue ayer. Vale, bien, arma lenta. Nosotros a distancia... Bueno, que agresivo, ¿no? ¡Hey! No está en condiciones de hacer... No está en condiciones de hacer... Vale, vale, un golpe le mató yo. Pues bueno, peña de YouTube. De YouTube. Hemos ganado. Creo que la mayoría de los duelos lo hemos ganado. O sea, la he ganado yo, tía. Porque soy la más mejor. Bueno, pues... Y voy a decir gracias por ver el vídeo, pero muy tópico, ¿no? Ah, bueno. Bueno... Gracias por ver el segundo de vídeo. Que el otro día lo vi. Y el primer capítulo de... La playthrough, como lo quieras llamar, del Dark Souls 2. Dura el vídeo 23 minutos. Tiene 14 reproducciones. Y en total... Y en total... Esas 14 personas... Personas que han visto el vídeo... Juntándolo todo... Han visto 33 minutos. Es decir, que nadie... Nadie... Ha visto el vídeo entero. Gracias a los que puntuáis. Tampoco. Nadie puntúa. Gracias a los que os suscribís. Tampoco. Esta vida es una mierda. Esta vida. Una mierda. Me quito la vida. Espera, a ver si lo encuentro, tío. Espera, espera. Un momento, un momento. Peñarichutube. ¿Por qué mi inventario se duplica por cuatro cuando busco un arma? Vale, aquí. Esta vida es una mierda. 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 Esta actividad. Esta es una mierda. Esta es una mierda. Esta센... Esta vida es una mierda. Bueno, pues Chao, chao Chao, chao, tío Que maricona zona, bueno